En el apocalipsis bíblico, encontramos diferentes juicios que caerán sobre la humanidad incrédula. Comenzamos con los siete sellos, después las siete trompetas, para finalmente dar paso a las siete copas de la ira de Dios. Pero dentro de todos estos juicios, se encuentran tres juicios conocidos como los tres ayes. ¿Qué son los tres ayes del apocalipsis? ¿Son tan aterradores como se dice? Veamos lo que dice la Biblia. Yo soy Tony, y ya comenzamos. Primero, hay, significa dolor, angustia, aflicción. Los tres ayes del apocalipsis son el juicio final que Dios pronuncia sobre los malos habitantes de la tierra, para incitarlos al arrepentimiento. Los tres ayes son, en efecto, un tiempo de gran angustia y aflicción, para los que han prometido su lealtad al anticristo durante los últimos tiempos. El número siete tiene un gran significado en el apocalipsis, y los tres ayes vendrán hacia el final del periodo de tribulación de siete años, justo antes de la segunda venida de Cristo. Los juicios de Dios, durante la tribulación, se representan como siete sellos, abiertos de uno en uno. El séptimo sello revela los juicios de las siete trompetas, pero la quinta, sexta y séptima trompeta se llaman los tres ayes. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Si quieres saber más acerca de los siete sellos y las siete trompetas, te dejo el enlace de mis videos aquí abajo en la descripción, el comentario fijo o la tarjeta de acá arriba. Continuamos. El primer ay Este se revela después del juicio de la quinta trompeta. Este ay consiste en algo parecido a las langostas que tienen la capacidad de picar como un escorpión. Por lo general, estas no son aceptadas como langostas literales. Debido a su descripción, y porque vienen del abismo y tienen un señor demoníaco. A estas criaturas, solo se les permite hacer daño a las personas que no tienen el sello de Dios en la frente. Me refiero, los que llevan el sello de Dios, son los 144.000, o posiblemente, todos los creyentes durante ese tiempo. A estas langostas demoníacas, se les permite atormentar a los incrédulos durante cinco meses con dolorosas picaduras. Aunque las víctimas anhelaran la muerte, no se les permitirá esa libertad. Y en aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El segundo ay Este se revela después del juicio de la sexta trompeta. Este ay, comienza cuando una voz ordena. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos cuatro ángeles son demonios que fueron arrojados del cielo, junto con Satanás. Dios ahora mismo los tiene prisioneros hasta el tiempo señalado. Estos ángeles, y sus ejércitos, que suman 200 millones, son liberados para matar a un tercio de la humanidad. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. ¡Yo oí su número! Después, que termina el segundo ay, se produce una división en el libro, con el anuncio del cielo. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Bueno, en otras palabras, esta etapa final del juicio será el final, y se restablecerá la justicia en la tierra. El tercer ay Este se revela después del juicio de la séptima trompeta. Este ay es paralelo a la trompeta que suena en Joel capítulo 2, y señala la consumación del plan de Dios para todo el mundo. Este tercer ay marca el final del juicio de Dios sobre el pecado. Ocupa el libro del Apocalipsis hasta el capítulo 19, cuando se establece el reino de Cristo en la tierra. Pero, dentro de este tercer y último ay, están las siete copas de la ira de Dios, descritas en Apocalipsis capítulo 16. Y estos juicios de las copas serán el mayor desastre que los habitantes de la tierra jamás hayan visto. Jesús dijo, y si aquellos días no fuesen acortados, entonces nadie sería salvo. Compárteme tu opinión o tus dudas en la caja de comentarios, siempre con respeto, y sin duda te estaré respondiendo. Apóyeme dejando tu valioso like y compartiendo este video. Si esta es la primera vez que entras a mi canal, te sugiero que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Date una vuelta por mi canal, en donde encontrarás más temas sobre el Apocalipsis bíblico. Yo soy Tony y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!